Estamos en la Casa de Moria. Y acá se fue a la mierda todo. Fui cómplice de un encuentro histórico. Como aquella vez que Madonna y Britney Spears cantaron juntas y se besaron en los premios MTV, vas a escuchar una cumbre memorable para la cultura pop. Lali Espósito vino a presentarle por primera vez a Moria Kazan la canción ¿Quiénes son? uno de los hits de su nuevo disco. ¿Quiénes son? Lali tiene puesta una remera negra con el estampado de una boca sensual y unas calzas fucsia que van por encima de los zapatos. La one, una camisa blanca casi transparente y pantalones animal print de serpiente. Están las dos sentadas en el sillón del living de Moria. El cónclave del divismo está por empezar. Falta que te hace falta Me da ternura Como lloras ¿Quiénes son? Esto es La One La vida de Moria Kazan Un podcast documental original de Spotify Epílogo El legado El momento es hermoso Como si estuviéramos tomando una birra entre amigos Lali acaba de sacar un celular con la pantalla rota para reproducir la canción hasta ese momento inédita Moria le pide a Galo, su asistente, el parlantito bluetooth que tiene en su cuarto Hacemos silencio y pasamos a ser parte del decorado No, ahora te va a pasar en ajustes ¿Acá hay que apretar? Sí Ahí va Ahí está Me muero Aló Lali querida Ay si mi amor Pero honradísima Placer, placer, placer Atravesar Mis relaciones Y que me Estoy en calzoncillos en medias ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy Lali pone play y empieza a cantarle algunos fragmentos a Moria La mira fijo Como si la estuviera tratando de convencer Mientras espera las reacciones de su ídolo Son mi carácter cuestionado De quedarte en el pasado Las pendientes tan colgados Que se calle el decorado Sala Quiero llorar Quiénes son? Teníamos dos quienes son tuyos Porque vos lo hiciste dos veces en la entrevista que está icónica Pues si quienes son para abajo Si quienes son para arriba y primero habíamos puesto el quiénes son para abajo la entrevista que todos me tiraron claro, no está así con dos trenzas pero quiénes son quiénes son quiénes son y dije no, usemos el otro ese tema está muy bueno muy buena la compañía muy bueno el ritmo es moderna pero tiene una melodía es moderna pero no sale sale de lo de siempre suena diferente y tiene como unas campanitas ¿no? como un ting 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 venga medio japonés sí, es re loco el reloj, es raro sale del neutro este de que estamos acostumbrados dime tú baby no, me mato yo me suicido soy de Parque Patio yo voy a decir tú baby claro yo soy la blanquita la blanquita borrocha del conurbano ¿se acuerdan cuando Lola Ponce fue al bailando? que había estado dos minutos en Italia y decía ¿cómo se dice Marcello? azúcar como decías en Rosario Lola hace dos minutos te fuiste claro ay, me muero si hay una latinización de la música pero bueno yo soy muy argentina para escribir sí, más vale y me gusta igual está re bien también es lo que a cada uno le queda cómodo a mí no me queda cómodo lo he hecho he ido a Miami a hacer canciones con un montón de productores todo y me he sentido muy condicionada no, y muy arrebatada amordazada no, y muy como arrebatada viste como yo no soy de Puerto Rico o sea, yo soy argentina y de hecho Puerto Rico Puerto Rico, claro cuando el aire se transforma en él sonó raro Puerto Rico no, lo pueden decir ellos nada más porque lo demás es como que hay un problema tenés que ir a andar el foniatra, mami sí foniatra, mamita foniatra, mamita vamos al Londres foniatra, mamita foniatra moria está en nuestro inconsciente y consciente colectivo todo el tiempo está en el vocabulario mío de mis amigos de mi forma de hacer chistes de mi forma de hablar de algo en serio en todo siempre hay un latiguillo de moria y el quienes son es como para mí muy espectacular porque creo que me define bastante es una manera de mandar a la mierda a quienes tengas que mandar a la mierda de una manera diva tenés como ¿quiénes son? pero ¿quiénes son? para opinar para decir pensé que Lali y Moria ya se conocían pero hasta ese momento solo se habían cruzado en camarines de televisión y en algún que otro evento yo creo que si una puede ocupar un espacio de representación ponele yo hoy en este género musical o lo que sea es 100% porque estamos totalmente atravesadas por mujeres que nos han mostrado un camino yo veo a la carrera de Moria o mismo es medio irreal que estemos todos acá en su living comiendo un sanguchito quiero decir uno ve el camino recorrido de una mujer así y ahí te das cuenta o por lo menos a mí me pasa que conecto directamente con las cosas que de verdad te van a mantener siempre en un estado de conexión con la vida y con tu profesión con el disfrute del presente no importa ni cuánta carrera tenés al final ni qué va a venir no importa lo que estás haciendo todo el tiempo la gente creo que ve en nosotras con una brecha generacional que hay una brecha generacional de edad pero no hay una brecha generacional de cabeza siente una identificación y admiración por lo que no se atreven a hacer y apenas lo haces es como el pasaporte como que pavimentas el camino para que lo transiten un poco más relajada y ahora la charla se fue para el lado de los hombres en aquel momento la canción de Shakira y Bizarrap sonaba en todos lados y las divas aprovecharon para hablar de amores romances y también sobre algunas infidelidades mujeres lloramos facturamos creo que no es una cosa o la otra Shakira ya me resulta densa Shakira basta ya entendimos que no querés más a Piqué ya entendimos no que no va a querer está muerta con Piqué que se deje de joder con Piqué que lo suelte está bien que le resulta a Bizarrap facturar y la mujer no llora ni factura y el movimiento de cadera ya me tiene los huevos al plato y no le creo nada que lógico que le crees esta facturación más vale es mega billonaria que se yo pero no me parece que está está mendigando es muy cruel con uno lo que uno se hace estando en esa posición al final mendigar que oro cualquier cosa menos amor ay por favor no eso no se reclama que deprimente me muero todo el mundo creo que ha pasado algún cuerno y lo ha metido creo que todo bueno yo por lo menos lo he pasado lo he metido pero nunca me quise o sea nunca sentí que me tenía que empoderar con un cuerno que se yo ahora como que es necesario que se sepa que soy cornuda como para no solamente sino como para sentirme empoderada para tirarle mierda al otro es un poco la manipulación del cuerno ¿se entiende lo que digo? porque ahora están todas felices de ser cornuda para mí tiene que ver con una educación pésima sobre el amor al final o sea el amor romántico y como la mirada del amor y que el otro me pertenece y el cuerno visto desde un lugar muy banal en vez de la lealtad que al final es lo único que vale en el amor que no es lo mismo fidelidad que lealtad y el buen amor que es ese que no te hace tener ¿cómo te puedo decir? el buen amor que alguien te puede brindar que también es difícil de conseguir porque el que te quiere siempre hay alguna posesión algún condicionamiento pero ese buen amor relajado ¿viste? todas las canciones dicen sin ti no puedo respirar sin ti no soy nada pero nos quedamos con eso y el cine un hombre que se abrodice para pedirte casamiento le pego me suicido yo le pego me mato se me baja mucho me baja la pija a mí mi parte de peniana se baja forever y la otra pussy seca una se me seca y la otra se me baja o sea no hay posibilidad de que remonte ese horror desde un hombre arredillado ofreciéndote el anillo vivas famosas empoderadas y autosuficientes las dos son mujeres de muchísimo carácter y eso le ha pesado a sus parejas además todos quieren comprar tu vida te quieren vandalizar te vandalizan no obtener tu vida sin quererlos sin querer aunque te quieran bien enseguida empieza una cosa de que no pueden soportar la fama ni siquiera prestada la fama hacia mesa digo yo porque empiezan a ir al lado tuyo y entonces empiezan a recibir una notoriedad que no están preparados para recibirlo y entonces empieza la competencia con vos planteándosela ellos desde un lugar que no pueden asimilar esto es lo duro para ellos y te empiezan como odiar es una cosa rarísima establecer una competencia y empiezan a tener unos celos desmedidos o quieran no sé no se bancan que te quieran es muy duro que alguien te acepte y que te quiera como sos y no le moleste lo que sos porque después te lo echan en cara les cuento un secreto casi todas las personas cercanas a la one que entrevistamos nos confesaron que nunca la vieron así de enamorada moria tampoco se molesta en ocultarlo se le nota y mucho es raro lo que me pasa con él lo miro me da ganas de llorar de emoción si de emoción lo que veo me supera porque por ejemplo le digo escúchame que tomaste dice somit pero como vas a tomar somit en vez de viagra digo necesito viagra pero tampoco tomé somit antes de acostarnos toma somit para dormir o sea tengo que superar todo eso a ver si me entendés estoy pasando si lo miro y lloro porque no puedo creer me da ternura es como un benjamin baton y me da ternura porque es de un ser de una pureza que me emociona me emociona yo creo que sos el único tipo que me hizo llorar no puedo creer que hermoso que loco porque no va a haber una vida tan larga que tengas un tipo de 80 años que no tenga estrategia digo y esto que es y después nos dormimos agarrados la mano wow para mi es el amor el amor en su estado todo más puro que raro tu emoción de recién cuando hablabas de él me flashea porque es realmente al final lo que todos en algún momento de la vida ojalá quizá pensamos en sentir y es muy emocionante porque vos te das cuenta que no tiene que al final el amor es lo vulnerable es todo eso que vos construiste de vos esa mujer que vos sos todo lo que pero al final el amor es que venga un otro absolutamente contrario a vos que es la antítesis de tu vida pero conecta con tu vulnerabilidad cada tanto sal y lloro no sé por qué si querés llorar llora qué pesada autocitaste me das un poco de naranja lo que tiene memoria es que se puede autocitar en cualquier tipo de conversación qué pesada este es el más grande y va a ir otro ay sí qué divino está muy bien hecho viste el barrilete cósmico bajamos acá en constitución el barrilete cósmico está bárbaro lástima ese edificio el de Moria y Lali no fue el único encuentro histórico al que asistimos en uno de los tantos viajes en auto que hicimos con la One mientras grabábamos este podcast fuimos testigos de su encuentro con Diego Armando Maradona en la autopista 25 de mayo nos cruzamos con la figura imponente del Diego en el mural que Martín Ron pintó en la pared de un edificio y le preguntamos a Moria cómo cree que será recordada en el futuro le harán murales estatuas santuarios será ella también así de icónica y gigantesca sí pero que se me vea toda me parece que el torso superior no sé qué segurada pero más que en una pared más como en luces como luz más iluminada no está cementada estoy en calzoncillos en medias en sábanas en cover de teléfono diciendo el decorado se calla o alguna de mis frases si paso por cualquier lugar donde se vendan cosas hay una media mía con una cara mía hay un mate con una cara mía va un amigo a comprar una remera y me tiene a mí con Maradona qué sé yo estoy en la pintura del teatro nacional estoy en una estrella en la calle corriente estoy en una placa en el teatro cómico estoy como estoy ya venerada como si estuviera muerta y estoy viva se van a acordar qué mina que era te acordás cuando hizo la cama como era te acordás como se peleaba con la hija te acordás no que él no que se casó y después con el galmarín y después la cosa y después los novios qué sé yo supongo que lo mismo que se dice ahora nada más que más más recuerdo más nostalgia para mí ahora yo estoy viviendo ya otra vida y no estoy en esta y como como que estoy reencarnando y que estoy viéndome en otro plano o sea que me parece que me voy a poder ver voy a sublimar yo creo que me van a a recordar siempre con mucha alegría y que va a haber mucha mucha cosa mía tipo santa tipo tipo de la difunta correa no sé la santa de las tetas no sé algo con imagen así muy vedetón muy drag queen muy como majestuosa dentro de re simbolizada no sé para su novio Pato Galmarini Laguan es una ídola muy maradoneana yo le digo vos sos Diego el mujer porque tiene esta cosa del cariño que le tiene la gente y el cariño que ella le da a la gente como retribución al cariño que le dan a ella no al pedo la gente la para la quiere la abraza lloran yo he visto llorar gente que se se arrodilla digo ¿qué te pasa? además ella pregunta ¿por qué te arrodillas? ¿por qué lloras? o qué sé yo y la gente no tiene una una respuesta frente a esta mina y también para su amiga Z yo siempre digo Maradona es mujer porque es una mujer que nunca se queda en el confort siempre va por más no se queda esto es confortable esto me queda cómodo no ella se tira a prueba y todo le sale bien es lo más qué sé yo no porque sea mi amiga pero lo digo de verdad veo poco artista en este país que así te pueda volar de una cosa a la otra ella te sale de bruja se va a hacer Julio César y de repente que te va a hacer un programa de televisión y de repente te va a hacer la tapa de una revista y ella es así es una genia y no solo las personas más cercanas a Moria la ven de esa manera también la historiadora Romina Escalora yo creo que es transgresora y creo que dentro de de esto de los grandes exponentes de la Argentina es única sí es única y muy transgresora siempre fue transgresora incluso hasta en el auge el feminismo fue transgresora para estar en contra de hecho creo que es bastante más diva que las otras divas porque justamente porque logró el cariño popular incluso a pesar de estas cosas creo que el feminismo que ella criticó tan duramente también la quieren creo que las feministas también la quieren incluso es un poco nuestro Maradona el Maradona de las feministas es como bueno sí bueno ahora pintó un porro y la guana aprovechó para tirarle un consejo al al pero está buenísimo siempre ser vos tener esos huevos y esos ovarios hay que tener huevos ovarios todo hay que ser un drag queen de la vida hay que tener taco alto peluca un arbolito de navidad todo eso tengo peluca taco alto más vale creo que si abrimos el baúl de mi auto encontrás pelucas me pasó hace poco que me puse una peluquita corta fucsia claro y al rato de estar en una cena me olvidé ya que la tenía y ya éramos una con la peluca entonces me subo al auto qué sé yo control de alcoholemia bajo te lo juro bajo el yo totalmente me olvidé que la tenía te lo juro por dios te olvidaste que habías tomado mucho no no me un cagazo pero por eso bajo el bajo el vidrio y yo con total seriedad le digo buenas noches oficial pero vos entendés lo que te estoy hablando y yo lo veo 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 y yo le digo totalmente y de pronto digo ah no claro sí disculpá y mi auto atrás lleno de pelucas de cosas venía de un festejo bueno vamos llegando al final de este viaje qué mejor que terminar con un brindos quiero que quieran tomar champancitos voy a poner un champán muy bueno yo te voy a decir que sí por supuesto que te voy a decir qué hora es dos de la tarde dame un champán estoy en los demores no esperá que tengo dame un champán me traje ahora uno divino del aeropuerto cuando viajé la última vez no lo gastes en nosotros no escuchá ese disfrutalo vos es el momento hay que decir poronga pero cuando digamos digamos poronga sale la boca divina poronga así no tenés arrugas porque con whisky tenés arrugas con poronga no gracias Lali amor a vos reina que me hayas elegido para tenerme en tu disco que como siempre va a ser un hit eso es una joya eso es una joya en cualquier formato ahora en canción no, no, no bueno ¿qué hacemos? ¿el clásico brindis con el poronga? sí uno, dos, tres ¡poronga! ¿quién es eso? falta que te hace falta me da ternura como lloras la one la vida de Moria Kazan es una producción original de Spotify junto a Amfibia mi nombre es Damián Cook por Amfibia dirección Tomás Pérez Bisón producción general India Molina guión Ezequiel Svetlisa producción Rubén Vivero diseño de sonido Mateo Corrá música original Facundo Rodríguez Borgia mezcla de música original Martín Dulugonoga comunicación Vera Ferrari licencias Lucía Rodríguez administración Ana Laura Fortuzzi y Nazarena Rodríguez dirección revista Amfibia Cristiana Larcón por Spotify Head de Estudios Latami Latinx Nacho Gil líder de producción Camila Justo productor Facundo Soler supervisión de producción Tobías Traglia consultor de postproducción Tommy Pérez asistencia jurídica Janet Vásquez y Cristina Escarano líder de programación promociones editorial Tais Tavara editorial Valentina Ruderman gerente de operaciones Ani Chocron Marketing Belén Dantas Comunicación y prensa Florencia Luis ¿Quiénes son? Luces te faltan luces solo proyectas oscuridad ¿Quiénes son? Luis 飛 del com ehrlich tit Gracias por ver el video.